Volcada en su faceta como influencer, Annabelle Pantoja ha resuelto el misterio sobre su futuro en televisión. Se dice que no existe la felicidad plena y probablemente Annabelle Pantoja se encuentre con esa sensación. Poco a poco, la sobrina de Isabel Pantoja va cumpliendo sus sueños pero en el camino empiezan a hacerse más notables las ausencias. Este miércoles, la influencer ha vivido uno de los días más especiales de su vida, la presentación de un nuevo proyecto, el primero junto a su marido, Omar Sánchez y su sonrisa e ilusión lo decían todo. Desde que decidiera abandonar Sálvame hace aproximadamente dos meses para volcarse en los preparativos de su boda, Annabelle Pantoja se ha centrado en su faceta como influencer y a juzgar por el exitazo del evento no le va nada mal, me estoy buscando la vida dignamente, contaba con orgullo. La sevillana, de 35 años, prefiere hacer oídos sordos a las polémicas familiares y simplemente se limita a decir que le desea el bien a todo el mundo, una frase que tiene un nombre propio y no es otro que su primo Kiko Rivera, con quien no mantiene relación desde la muerte de su abuela a consecuencia de un fuerte malentendido entre ellos. Aunque su marcha de la televisión fue temporal y sus compañeros no dejan de reclamarla desde el plató, por el momento Annabelle no tiene intención de recuperar su silla en Sálvame y no ha dudado en explicar por qué, para trabajar allí hay que ser muy valiente, ha dicho. Eso sí, sigue manteniendo contacto con todos ellos, compañeros y amigos con los que se reencontró en el fiestón de cumpleaños de Belén Esteban. Como ésta, en quien se ha inspirado para la nueva colección de joyas, tiene previsto irse de luna de miel, ¿qué piensa de su supuesto hermano secreto? Annabelle Pantoja responde a todo. Dale al Play.